¿Qué tal alumnos? Soy la maestra Laura Gassos de su clase de Bioquímica de Alimentos. En esta lección vamos a abordar las búsquedas de artículos científicos utilizando operadores booleanos. El objetivo será seleccionar un artículo de investigación en las bases de datos electrónicas utilizando los operadores booleanos para hacer más eficientes las búsquedas. Esta es una guía dirigida a alumnos de licenciado en tecnología de alimentos, además de todas aquellas personas que disfruten de leer y aprender de la ciencia. ¿Recuerdas qué son los operadores booleanos? Posiblemente los vistes en alguna de tus clases de matemáticas. Te los voy a presentar. El primer operador booleano es END y este significa la intersección. Y este operador booleano nos ayuda a buscar los documentos que tienen todas las palabras clave que se van a especificar porque vamos a trabajar con palabras clave como vamos a ver en el ejercicio. El segundo operador booleano es OR, que significa la unión. Este operador nos ayuda a ampliar búsquedas de todos los documentos que tienen una o todas las palabras clave que nosotros estemos asignando. Y el último operador booleano es NOT, que significa la exclusión. Y este limita la búsqueda de las palabras claves que no se desea que aparezcan en los documentos. Estas imágenes nos muestran de alguna manera cómo va a dar el producto de la búsqueda. Aquí en el caso de END, que es la intersección, si yo tengo dos palabras clave, va a hacer que esas dos palabras clave aparezcan en el mismo documento. O sea, va a jalar todos los documentos que compartan las palabras clave. En cambio, OR va a jalar todos los documentos que contengan una o varias palabras. Pues como ves, vas a tener mayor número de resultados o mayor número de documentos. Y el NOT lo que va a hacer es excluir palabras que no queremos que aparezcan en los documentos. Bueno, vamos a trabajar con el primer operador, que es END. Vamos a poner esto en práctica. Estos son los pasos básicos que te recomiendo. Número 1. Seleccionar una base de datos electrónica. 2. Escribir la palabra clave relacionada con el tema de interés. 3. Hacer la primera búsqueda con el operador END. 4. Delimitar por año o por rango de años. 5. Delimitar buscando las palabras clave en el título del artículo. O bien, hacer primero esta delimitación por título y después por año o rango de años, como tú gustes. Y, finalmente, 6. Descargar el PDF del artículo de interés y guardarlo en su computadora. O guardarlo en la nube, si así se puede, en un Drive, por ejemplo. Bien, el ejercicio que te propongo es el siguiente. Puedes ir haciéndolo junto conmigo, deteniendo este video y repitiendo los pasos. O ver primero el video y luego tú tratar de hacerlo por tu cuenta. Y con tus propias palabras clave, aunque también puedes usar las mías, claro está. Bien, te propongo seleccionar Google Académico, aunque tú puedes seleccionar otra base de datos electrónica. Después, te propongo que escribas tus palabras clave en inglés. También lo puedes hacer en español, si así gustas. Yo te las voy a poner en inglés. Voy a usar el nombre de un alimento. Eso es lo que vamos a hacer primero. Yo voy a usar papa. Luego, voy a usar esta frase entrecomillada para que aparezca así como está, que es composición química. Y luego voy a usar esta palabra clave, estructura. Después, voy a delimitar a cinco años hacia atrás. Luego, voy a delimitar por palabras en el título. Y si encuentro un artículo de interés, un artículo de investigación, lo voy a descargar. Y si no, lo recomendable es que use otras palabras clave y vuelva a hacer la búsqueda repitiendo esos pasos. Bien, vamos entonces a practicar. En un siguiente video, te mostraré el ejercicio. ¡Nos vemos en el ejercicio!